¿Quién es esta persona? Me encantó ver música mezclado con una actuación y ver una propuesta así como distinta, súper interactiva. Y bien para teatro joven está ideal. Porque la vida es verdad, no es solamente algo feliz, también tiene que pasar sufrimiento. Es un teatro que me parece diferente, muy contemporáneo, por lo tanto muy coherente con la propuesta del ciclo. Creo que son temas que están en el eje de lo que es la construcción de la teatralidad hoy. La cualidad o el mérito de la dirección. Para nosotros que venimos de regiones, también es muy bueno estar actualizado en cuanto a la cartelera teatral y nuestra idea es poder dar la posibilidad en nuestras comunas, en nuestras provincias y en nuestras regiones, de también poder hacer extensión de este tipo de espectáculo. ¡Gracias! 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 ¡Si dude pred wygląda! ¡No, no, no, no! ¡Está en la ventana! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!